Señorita, aléjese de mí Señorita, tenga piedad de mí Usted sabe que es bonita y no me voy a resistir Señorita, deje de cotonear Señorita, la ruina me va a buscar Usted sabe que es bonita y no me voy a controlar Yo tenía cuentas bancarias y un apartamento Primera línea de playa, se veía el mar adentro 50 pavos en la nartera, el taxi siempre al centro Nunca buscaba problemas, siempre vivía contento Señorita, todo esto acabo de perder El jueguito se tendría y me quedé sin un clavel El jueguito se tendría y me quedé sin un clavel El jueguito se tendría y me quedé sin un clavel El jueguito se tendría y me quedé sin un clavel Yo lucía siempre en lajes de corte italiano Y el verano de crucero por el mar Mediterráneo Desde que te conocí, mi vida ha caído indicado He perdido todo el pelo y solo como son picando Señorita, tengo una cosa que decir Los días que pasé con usted fueron felices para mí Señorita, señorita, señorita No se acerque tanto, señorita No se atraviesita No se acerque tanto, señorita, señorita